Nila, ¿qué vas a hacer hoy? Llorar y vomitar Bueno mi gente, vamos a hacer un vlog Aquí tenemos a las cocineras Para más información Ey, cuidado ahí, Michelle Hoy vamos a llorar Y llorar y llorar ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un vlog más de Mortality Vlogs Y hoy estamos haciendo un challenge De que a ver quién dura más Después de comerse la sopa Así que vamos a empezar Tenemos 50 dólares Tenemos 50 dólares en la mesa Pero aparte vamos a poner más Una, dos, tres Como dijo el perro, mi hermanos Toma la tuya, te la presto Está bien dura Está bien dura El pedo es cuando dejas de comer a la verga Este ya termino No se porque Razón iba a tomar agua Por eso Mortando quiso tanto guiso Ánimo Yossi, ánimo Y yo, y yo, si, mira Si, mira No, no, no ¿Me escucha? No, no, no Ay, pero no, no, no ¿Puedo cruzar? No, el amigo, el amigo Pero realmente es Eh, después de No, Kevin ¿Qué traes Kevin? Cuatro, cuatro Todos los perros, todos los perros ¡Ah! Motherfuck ¿Traes porra que? ¡Chai en la mano! ¡Chai en la bolsa! Chai en la bolsa casi ¡Chai en la bolsa! ¡Dilán, DILÁCK! ¡DILÁCK! 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 ¡DILÁCK!! AH YA PRIMERO EN EÁL XD Te amaré los cabillos Andián no No estáis bien. No estáis bien. ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? ¿Si pica o no pica? ¿Quieres? No quema tú. ¡Sí quema! 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 El que tanto estaba chigue chigue. ¡Ado no pone a hablar de la lengua! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Si está grabando? ¿Es un ganador? ¿Es uno que empezó a llorar? ¡No! ¡No! Claro que... Hay como que... ¡No! ¡Bueno sí! ¡No! ¡No! ¿Van a seguir o no? ¡No! ¿Ya? ¿Tiras? ¡La tiras! ¡La tiras! ¡Ya la cuanta ya también está descalificada! ¿Va? ¡Están descalificadas! ¡Estamos entredidos! ¡No! 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 ¡Cómete! ¡Cómete todo Kevin! ¡Todo! ¡Todo! ¡No! 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 ¡Está listo! ¡Ni! 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 No, ya para qué, ya se me quité a mí. No, pica la primera, pica ya como cuando llevan un 8. No, 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 no. No, 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 no. Yo puedo. Dale, dale, dale. Ven, como tú puedes comete ese. Ahora, ahora. Oh, es una almohada. ¿Cómo te llamas? ¿Dale, hermano, no puedo? ¿Quieres agua? 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 ¿Lo escucho? ¡Oh! ¡No! 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 Yo gané, pero como buena gente voy a repartir el premio para los dos, así que aplausos para los dos se llevaron el premio a los dos ustedes muchas gracias pueden levantar los aplausos muchas gracias bueno mi gente, muchas gracias por este video a nuestro camarógrafo detrás de cámara a la ayudante a todos ¿Qué se sintió? ¿A dónde ha chilado todavía? traguelen mis dos ¡Noooo! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¿Y por qué no partimos? ¡No! ¿Quieres probar a Victor? ¡No! ¿También la sopa? ¡No! ¡A cené! ¡A cené! ¡A cené! ¡No! 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 ¡Que le muerda! Tomá, pruébalo poquito ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡No! No le m***a Pero está rica, o sea está rica Ni rica No, pero no pica Es que no pica la primera Es que pica cuando la estás Si paras te pica más Sí, o sea no Pero es que necesitan estar comiendo la Mira, ya sé que no participó Hubiera metido a Carlos mejor al chile Toda, toda Pica, ponlo, ponlo, ponlo No, no se puede No se puede Eso es lo que ella dijo Pica Víctor quiere Para el chile Para la otra Voy a comprar, esta es la primera Esta la de la dos Esta la dos Esta no pío en YouTube Vamos con todo Sí, la de dos Siguiente, muchas gracias Tenemos Eh, ¿dónde está el dinero? ¿Cuánto era el dinero? No, no le pico Mándamelo a mí para yo mandárselo a los dos No, está bueno, no pica Es que es la sensación Te dan ganas de estar comiendo Y comiendo Y comiendo Acá hay más, acá hay más Dale la otra A ver, disciérselo Ya, ya se quedó Bravo, bravo Eh, ya Dice, échale ahora un taquito de harina Bueno, eso ya Ya no estaban concursando Sígueme, Dilanito Eres el que Te va a doler la pasa Ya no Lo de nosotros Lo de gratis Sí, lo de ellos Está rica Bueno, mi gente Muchas gracias Ay, güey No le pico Por ahí, suscríbanse No le pico Pero porque fue poquito Fue poquito Así que bueno Va ¡Pero estoy esperando!